Me está pingueando este tío, que pesado Que me deje jugar Puedo probar la Q a la torre ahora, eh La Q ahora se aplica... A ver Ala, 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 ala Sale crítico Ala, ala, ala Esto está muy OP, eh Ala, ala, esto está muy OP, eh ¿Qué coño? Que he tirado cuatro placas Con la Q Que he tirado cuatro placas